Música Me voy por el ataque de los judíos y sus amenazas. ¿Dónde están los árabes? ¿Dónde están los musulmanes? Mira lo que está pasando en Gaza. Toda la gente se está yendo. Con algunas de sus pertenencias y pocos víveres a cuestas, decenas de palestinos hicieron caso a la exigencia del ejército israelí para desalojar la zona norte de Gaza y trasladarse al sur. Dicen temer una ofensiva militar terrestre. Además de los bombardeos, los judíos nos amenazaron lanzando panfletos diciendo que todo el mundo se tiene que ir. Y si no nos vamos, aniquilarán la zona. Lo que se ha cometido en Gaza es una verdadera masacre. Es un crimen de guerra, un genocidio y una destrucción sin precedentes. Israel nunca jamás disparará contra civiles a propósito. Por lo tanto, pedimos a todos los civiles de la ciudad de Gaza que se retiren al sur. No queremos hacerles daño. Jamás pidió a la población que se quedara y les prometió luchar hasta derramar la última gota de sangre. Mientras que el movimiento Hezbollah, apoyado por Irán, declaró estar totalmente preparado para unirse a Jamás en la guerra contra Israel. Milicianos de Jamás dispararon cientos de cohetes hacia Israel que fueron interceptados por el Domo de Hierro. Tel Aviv informó que bombardeó 750 objetivos en Gaza entre cuarteles, puestos de mando, depósitos de armas y túneles de Jamás. Nunca olvidaremos las atrocidades de nuestros enemigos y nunca perdonaremos. Esto es solo el principio. Destruiremos a Jamás. Conseguiremos la victoria. Llevará tiempo, pero acabaremos más fuertes que nunca. El último reporte de víctimas refiere que hay al menos 1.900 muertos y más de 7.500 heridos del lado palestino. Por parte de Israel, 1.300 personas han muerto y hay más de 3.000 heridas. La Organización Mundial de la Salud advirtió que el sistema de sanidad de Gaza se encuentra al borde del colapso y de una catástrofe humanitaria por la cantidad de muertos y falta de medicamentos. La ONU estima que en una semana más de 426.000 palestinos han huido de sus hogares en Gaza. La situación en Gaza ha alcanzado un nuevo y peligroso nivel. Los civiles deben ser protegidos y nunca utilizados como escudos. Y todos los rehenes en Gaza deben ser liberados de inmediato. La ONU Gracias por ver el video